No sabores el sol, bronceado y el calor, no puede estar medio amor Su, 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 ja Se vio, nombramó y una vez se le pegó Un tiempo que no vuelve y la cintura se movió Y suena la canción Chino, 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 chico, chino Resen a él, chino chino, chino, chico, chino La pulebémica ya pasó, el gusano se murió Este es el nuevo baile que nos trae callador Y suena la canción hacia ajos Chino, chino, chico, 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 chico Bueno, 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 ahora te voy a enseñar el paso de chistudo, solamente tienes que ir a la derecha y a la izquierda, ok? Así que todo el mundo preparado, como dice, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, derecha, derecha, ok? Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba y una palpatita, y una palpatita, y una palpatita, eba! Hey, tú, si tú lo dices, callo el chistudo y me fue!